¿Verdad? Quiero mostrarlo de esta forma, sí, por ejemplo, primer día de la creación, segundo día de la creación, tercer día de la creación, y así todo, todo, todo bien explicadito, ¿de acuerdo? Sí, sí, bien explicadito. Ahora, las actividades, las actividades están en este otro, actividades, porciones de la Torá, las actividades. Y entonces ya aquí en las actividades están los dibujitos y demás. Todo está bien hecho, perdónenme, no se puede manipular como yo quisiera. Todo está bien hecho para que tus hijitos aprendan Torá y les puedo decir algo, hasta para uno como adulto nos sirven estos dos libros, sí, nos sirven perfectamente bien. Bueno, amados Sajín, faltan prácticamente dos meses y medio para las fiestas. Aleluya, entonces, ya listos todos, ha entrado a todos los pactos, no sea que a la mera hora vayas a entrar al pacto, no te dé tiempo de tomar de Pesach. Más o menos, calculando dos meses y medio a partir de ahora. Bendito es el Abacadós. Bueno, me voy a ir despacio, esta recta final es la recta final 97, sí, yo quiero decirlo despacio, voy a ir ministrando y también para que a ustedes les dé tiempo de ir escribiendo las ideas. ¿Cómo orar por las cosas, por cosas futuras? Con todo lo que ya viene, amados Sajín, en este año 2023, Gregoriano, pues ya la situación se va complicando cada día más. Entonces, ¿cómo orar por cosas futuras? Yo sé que lo que más preguntan todos los hermanos mesiánicos de Gozo y Paz es cómo poder salir adelante a pesar de todo lo que ya está y todo lo que ya viene más fuerte. Bueno, como punto número uno, hay que corregir y orientar la conciencia. Corregir lo que esté mal, pero rápido, rápido hermanos, hermanas, ya no hay tiempo. Y orientar la conciencia. ¿Hacia dónde orientar la conciencia? Es decir, ¿hacia dónde me voy a orientar? En Yahshua y su bendita Torah. Y no desviarme ni a diestra ni a siniestra. Dos, siempre pensar en presente. Recordemos que el Eterno no habita en esta dimensión, ni siquiera en las dimensiones, sino que las dimensiones habitan en él. Entonces, siempre pensar en presente. Cuando tú vayas a orar por algo en futuro, tienes que orar en presente. 3.3. Si se presenta un problema que es a futuro, por ejemplo, algo tan sencillo como un examen para los estudiantes, ¿no? No te vas a poner a estudiar a la mera hora. En primer lugar, ir estudiando, ¿sí? Ir estudiando. Tenemos que ser buenos estudiantes. Pero también orar por algo futuro. Vamos a suponer que algo desagradable va a tener que pasar. No sé, algún tratamiento médico. Yo te deseo siempre bendición y salud de todo tipo. O alguna otra situación, un trámite, algo para futuro. Bueno, orar desde ya, desde presente. No esperar. No. Anótalo en tu agenda como algo presente. Cuatro. En el presente conviene orar porque entonces no nos estresamos, no nos, no nos, no nos, sí, no nos vuelve uno ansioso por esa situación. Entonces, orar desde ya. Punto siguiente. No esperar, como ya lo recalqué hace un momentito, al último momento, sino de ya, de ya. Ahora, esto que yo les estoy comentando, se los estoy diciendo con toda autoridad, humildemente, en Yashua Gamashia, porque así oro yo, así oro yo. ¿De acuerdo? No espero hasta el último momento. Ahora, punto siguiente. Trabajar mentalmente desde ya. Desde ya. Desde ya, trabajar mentalmente, orando. Y así entonces, si oramos, desde ya, en el presente, se prepara el alma para el futuro. Y entonces, lo que tenga, lo que venga en el futuro, seremos triunfadores, como lo dice el Tanakh, somos más que triunfadores, vencedores, en el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yashua Gamashia. Entonces, recuerden, se prepara el alma, porque si no se prepara el alma, es cuando la gente se turba totalmente. Ahora, punto siguiente. No ver las cosas, en este caso, proyectadas hacia el futuro, sino en el presente. Parece un punto como que si yo me estuviera repitiendo los otros conceptos, pero no. No, 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 no. No ver las cosas, en este caso, lo que tú tengas pendiente en un futuro, proyectadas hacia el futuro, sino en el presente. Debe ser en el presente. Y entonces, así se obtienen mejores resultados. Lógico, hay que ser trabajadores, fuera de Shabbat. Estudiar Torah, se puede en Shabbat. Estudiar otra cosa que no sea Torah, fuera de Shabbat, ¿de acuerdo? Para tener buenos resultados. Y entonces, entendemos que las cosas futuras concierne el porvenir de nosotros. El tuyo, el tuyo, el tuyo, el mío, el de nosotros aquí. Entonces, a ver, vamos a obtener mejores resultados y oramos hoy lo que viene a futuro. Pero hay cosas que no vamos a saber que vienen a futuro. Por ejemplo, un plan que tengas de algún chequeo médico, o no sé, algún trámite, etcétera, gubernamental, o alguna cosa X o Z. Bueno, eso lo sabemos. Pero hay cosas que no sabemos. El futuro nadie lo sabe, solamente el eterno. Ni siquiera el diablo, ya es una machine de reprenda. Entonces, como concierne el porvenir en cosas futuras que desconocemos, decirle Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach, yo pongo todo lo futuro. El futuro está en tus benditas manos y sé que me vas a bendecir, siendo obedientes a la Torah de Yahweh, ¿verdad? A sus mandamientos. Sé que me vas a bendecir y que saldré adelante de cualquier obstáculo, prueba, tribulación que pueda venir. En el nombre bendito, Yahshua Mashiach, omen, biome, y lo declaras por fe. Estás profetizando en la oración. Ahora, el hacer la oración ahora indica que ya está nuestra conciencia preparada. Entonces, y que la situación ya está en nuestra conciencia. Entonces, ya está nuestra conciencia preparada y que la situación X o Z, está un problema o algún trámite, no sé, ya lo tienes en tu conciencia, ¿sí? Ya está en nuestra conciencia y nos hacemos, valga la redundancia, conscientes de ello. Ahora, lo tratamos como actual, no hacia el futuro. Estoy recalcando ciertos puntos porque son muy importantes. Lo tratamos como actual, no hacia el futuro. No lo vemos hacia el futuro porque si no, entonces no se obtienen resultados, amados ají. Es como la gente que vive al día. Pero ahorita vamos a dar consejos de parte de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, en la Biblia, en el Entanaj. Pero me refiero al día que no provee, por ejemplo, no ahorramos un poquito para tener para medicinas, por si algo se necesita, para tener para algún gasto extra, X, extra, o sea que no está contemplado. Bueno, ¿por qué no orar por todo ello desde ya? En otros aspectos, no nada más en la cuestión de la salud. Entonces, la atención, mucha atención, tratar todo lo futuro como si fuera presente. Tratar todo lo futuro como si fuera presente. Repito, porque hoy, hoy es cuando está en nosotros esa situación. No a futuro, estará a futuro, pero hoy es cuando ya está la cierta preocupación. Entonces, para romper esa ansiedad, lo mejor es orar y todo se dará. Bien, hay una enseñanza que he dado ya desde hace tiempo, que está en la bendita Tanaj. Vamos al libro del Éxodo en Shemot, que es la Torah. Shemot quiere decir nombres, los nombres de los hijos de Israel. Bueno, en este caso, Éxodo 3, sí, y bueno, Éxodo 3, verso, vamos a leer el verso 13. Podemos leer el verso 13. Dice, dijo Moshe a Elohim, de aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Era una situación a futuro, me doy a entender, sí, que estaba hablando Moshe. Entonces, el 14, y respondió Elohim a Moshe, yo soy el que soy, Haya, Haya. Eso está explicado en un tema que le titulé, ¿cuál es el nombre del Eterno y cómo se debe pronunciar? Haya. Y respondió Elohim a Moshe, yo soy el que soy. Es decir, él es presente, él es pasado, él es futuro, pero él es presente, es eterno. Entonces, si respondió Elohim a Moshe, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Haya, y de ahí, Yahweh. Bueno, entonces, se puede seguir leyendo ahora. La idea es esta. Vean el 15, además dijo, dijo Elohim a Moshe. Así dirás a los hijos de Israel, Yahweh, el Elohim de vuestros padres, mencionó su nombre. Sí, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, el Elohim de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Sí, y en algunas Biblias, viene alguna, digamos, una notación abajo, dice el nombre de Yahweh, pero menciona el otro nombre, ¿verdad? El nombre falso. Representa el nombre divino de Yahweh, que aquí se relaciona con el verbo Haya, que es ser o estar presente. No dice futuro, pasado. Pero, ¿por qué puse esta enseñanza? A ver, Moisés le está pidiendo algo que iba a suceder a futuro, y el Eterno le contesta con algo que es presente. Entonces, si nosotros oramos en el nombre de Yahweh, es porque tenemos que entender que estamos orando en presente. A ver, no sé si me di a entender. Ustedes son inteligentes, pero a veces uno nos explica muy bien. La idea es, Moisés tenía preocupación por el futuro. ¿Qué les diré a futuro? ¿Sí? Pero el Eterno le contesta, yo soy el que soy, Haya, presente. Y le menciona Yahweh, yo soy Yahweh, el Elohim de Abraham y Isaac Jacob. Bueno, entonces, el Eterno quiere que oremos en presente. Oro en su nombre, pero porque si es en su nombre, es en presente. No sé si me di a entender más. Son dos situaciones diferentes, pero es la misma, por así decirlo. A ver, oro en su nombre, que es presente. ¿Sí? Y como oré en su nombre, que es presente, entonces la petición que yo tenga está en presente también. ¿Sí quedó claro? Eso es muy importante. Ahora, vamos a Marcos, vamos a demostrarlo también con la, esto ya está ministrado, esto es un recordatorio para los nuevecitos, el Marcos capítulo 12. Y entonces, hermanos, así se evita uno mil preocupaciones y mil enfermedades que traen las angustias y demás. Marcos 22, verso 26. Los espero tantito, Marcos 22, Marcos 12, perdónenme. Marcos 12, estoy tan emocionado que quiero abarcar más rápido. Marcos 12, sí, Marcos 12, verso 26. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moshe como le habló Elohim en la zarza diciendo, yo soy el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob? 27. Elohim no es Elohim de muertos, sino de vivos. Así que vosotros mucho erráis. ¿Qué está diciendo aquí Yahshua si no mencionó el nombre? Más que después, me refiero, no le dijo que ya estarán vivos Abraham y Isaac o me doy a entender si mencionó su nombre, pero a lo que voy es que no mencionó como tal, porque dice, a ver, 26, pero respecto a que los muertos resucitan, porque viene la explicación ahí, que la resurrección está en la zarza, o sea, explicada en la zarza. Pero ahí no dice eso, dice Elohim de Abraham y Isaac y Jacob. Entonces, aquí nos aclara el Eterno Yahshua que él no es Elohim de muertos, sino de vivos. Entonces, en pocas palabras, el Eterno ya los ve resucitados. ¿Eso lo expliqué? Sí, hace tiempo. El Eterno Yahweh, quien es Yahshua, la palabra viviente, ya los ve resucitados a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Me doy a entender? Entonces, si oramos una situación, oremosla en presente. Y como lo decimos en su nombre, que es Yahweh, que su nombre es presente, ser o estar presente, la oración está en presente. No a futuro. Si me doy a entender, háganlo así, hermanos, y van a tener mucha más bendición de la que ya tienen. Ahora, el Eterno nos está enseñando claramente eso. Ahora, atención, no olvidemos que Yahweh está fuera de los tiempos, o de lo que llamamos nosotros tiempo y espacio. No lo olvidemos, porque no está dentro de este tiempo, no está dentro de las dimensiones, no está dentro del espacio que nosotros conocemos como tal. Vamos a la carta a los hebreos, por favor, la carta a los hebreos, a Hebreos 13, por favor, vamos a Hebreos 13. Sí, Hebreos 13, en el verso 8. Y estas citas se las saben ya muchos de memoria. Búsquenlos, ya lo tienen. Hebreos 13, verso 8, dice. Yahweh, Yahshua, es el mismo ayer, hoy, ayer, y hoy, y por los siglos. Dios, aleluya. Entonces, Él no está ni en este tiempo, ni en estas dimensiones, ni en este espacio, nada de eso. Por lo tanto, yo les recomiendo orar así, recomiendo orar así. Ahora, los únicos pensamientos, atención, escuchen bien, hermanos. Los únicos pensamientos que importan son los de hoy. O podemos pensar en el futuro. A ver, vamos a ver esto, porque como estoy hablando cosas como si fueran esotéricas, pero no, 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 yo no soy cabalista. No. A ver, los únicos pensamientos que importan son los de hoy. Porque podemos pensar a futuro, sí, podríamos pensar qué pudiera ser, ahorita voy a aclarar para eso, a futuro. Pero no podemos vivir en el futuro, ahorita, sino en el presente. Entonces, los únicos pensamientos que importan son los de hoy, son los presentes. Sí, me di a entender, claro, de acuerdo. Ahora, la mejor manera de prepararnos para lo que viene, como está el mundo, o sea, a futuro, la mejor manera de prepararnos para lo que viene, a futuro, lógico, es que tengamos paz hoy. Porque si no tenemos paz hoy, y tenemos ansiedad hoy, ¿cómo estaremos, o cómo estaríamos cuando llegara ese chequeo médico, ese, digamos, papeleo gubernamental, etcétera, etcétera, etcétera? No sé si me dé a entender. A ver, la mejor manera de prepararnos para lo que viene, a futuro, lógico, si es que viene, es futuro, es que tengamos paz hoy. Porque si hoy no tenemos paz, y tenemos ansiedad, ¿cómo estaríamos, o cómo estaremos, cuando vengan esas cosas? Ahora, tiene que haber armonía en nuestros pensamientos, sí, recuerden que ya vimos reprogramar la mente, ese tema hace un par de semanas. Entonces, atención, si nosotros oramos en presente, dando las cosas en presente, y lo hacemos en el nombre de Yahweh, es presente, total, entonces, todo lo demás vendrá en consecuencia. Porque tenemos fe en Yahshua, que Él va a resolver todo. Ahora, mucha atención, escuchen muy bien, amados aquí, preciosos en el eterno Yahshua, preciosos en el eterno Yahshua, porque fuimos comprados al precio de sangre de Yahshua, Mashiach. No buscar obstáculos. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si ocurre esto, o si ocurre el otro, o si no salen las cosas como pensamos, no pensar así, afirmar que las cosas van a salir bien en el nombre bendito de Yahshua, Mashiach, y si tú eres santo, no te tienen por qué salir las cosas mal. No buscar obstáculos de decir, y si ocurre esto, y si ocurre el otro, y si ocurre esto, y más allá, etc. No, no, no. No, porque entonces ya nos desgastamos pensando en ello, y eso se llama ansiedad. Y entonces, ¿cómo estaríamos, o cómo estaremos cuando vengan de veras las cosas después? Ahora, del pasado. Atención, del pasado ya hicimos arrepentimiento. Entonces, no pensar en ello. No pensar, y si hubiera yo hecho esto, estoy refiriendo al pasado, y si hubiera yo hecho el otro, y si hubiera yo hecho esto, y si hubiera yo hecho el otro, ya no, ya no pensar eso, porque eso también desgasta. Por eso el Eterno, vamos a ver algunas citas ahorita, nos dice, procuren el día de hoy, porque el día de mañana trae su propio afán. Entonces, no pensar en primer lugar en obstáculos. Y si ocurre esto, y si ocurre el otro, no. Tener fe en Yahshua, en santidad, y todo saldrá bien. Aleluya. Ahora, no pensar en el futuro, en el pasado, perdón. Ya hicimos arrepentimiento. No pensar, si hubiera yo hecho esto, y si hubiera yo hecho el otro, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno. No, un consejo es no conceder demasiada atención a cosas vanas, como lo que acabo de ministrar, porque si entonces la gente está preocupando por lo que hubiera hecho, hace poquito por WhatsApp les mandé una reflexión sobre el duelo, cómo es el duelo de una persona, o sea, cuando fallece un ser querido, cómo se maneja eso. Y después lo voy a dar aquí también, para que todos, todos nuestros amigos, amigas, vean cómo se maneja el duelo en lo espiritual, nosotros como mesiánicos, que es lo correcto hacer. Entonces, no irnos de más si un ser querido falleció. Entonces, si hubiera yo hecho, pudiera yo hecho, haber hecho algo más por él o por ella. Es decir, sentimientos de culpa y demás. Lo hecho, hecho está. Y si se hizo mal las cosas, pedir perdón al Eterno. Y si se hicieron bien, gloria al Eterno. Y ya. Recuerden que hay un tema que le titulé 20 características de un salvo, y de hecho hay un libro que se puede descargar gratis después del Shabbat. Y ahí explico que el salvo no tiene sentimientos de culpa, porque ya sabe quién lo perdonó. Si no, entonces, si una persona no se perdona, es como si le estuviera diciendo al Todopoderoso, tú me perdonaste, pero yo no. Entonces, ¿podremos ser más que él? No, él es el Todopoderoso. Ahora, mucha atención a este concepto. El preocuparse demasiado por la muerte, porque eso es algo que preocupa a la mayoría de la gente. El preocuparse demasiado por la muerte es en el fondo, yo les voy a explicar lo que es en el fondo cuando una persona se preocupa mucho por la muerte. Es evadir la responsabilidad y las realidades de hoy, del presente. Porque lo primero que se preocupa la gente en el futuro, aunque muchos ya no, como está el mundo de perdido, es el preocuparse demasiado por la muerte. Pero en el fondo no es más que evadir responsabilidades y realidades que se presentan hoy en el presente, no en el futuro, sino en el presente. Entonces, los problemas y situaciones deben resolverse aquí y ahora. Hacer hincapié en la vida, no en la muerte. Y hacer hincapié de orar presente. Ahora, vamos a ver algunas citas. Lógico, los que somos salvos por la inmensa compasión del Eterno, Yahshua, entonces tenemos shalom, tenemos paz, porque sabemos que nos vamos con él cuando muramos, o bien que nos lleve en el Natsal, vivos. Bendito es el Abacados. Bendito es el Abacados. Vamos a Mateo, amados, vamos a la besora de Mateo. El Evangelio de Mateo, así va a ser más fácil. Mateo 6, Mateo 6, y podemos leer, aquí en Mateo 6 hay muchísimos versos que nos indican, vamos a leer desde el 25, ¿les parece? Mateo 6, 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuervo más que el vestido. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? O sea, añadirle a la estatura. Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hallan. Pero os digo que ni a un Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Entonces, la idea es que siempre se está pensando en el futuro, pero con preocupación, con ansiedad. El Eterno quiere que oremos en presente. Voy a seguir leyendo, amados Zahim. Dice así, 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, el ojín la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. 31. Fainéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego nos dice el 33, Yahshua, más buscar primeramente el reino del ojín y su justicia, o sea, llevar la Torah, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, porque si seguimos la Torah, tendremos bendición. Por eso siempre le estoy gritando, gritamos de júbilo, sigue la Torah de Yahweh y vivirás. ¿Sí? 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No nos está diciendo el letero que no nos preocupemos por otras cosas a futuro, pero sí ocuparnos en presente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a Mateo, vamos a Mateo, ahí en Mateo 10. Vamos a ver algunas citas en Mateo 10, el verso 19. Dice más, cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. A veces decimos, pero cómo haré, cómo cuando vamos a ministrar, ¿sí? ¿Qué diré? Etcétera. ¡Uh! El Eterno es precioso y nos ilumina, por medio de su viditurba a códice, y fluyen las palabras. Ahora, vamos a ir a Lucas 12. Vamos para allá, amados ajín. Bendito es el abacadús. Lucas 12. Vamos para allá. Y vamos a buscar el verso 26. Lucas 12, verso 26. Dice, pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Y está hablando anteriormente los versos que ya leímos en Mateo, de que quién podrá añadir a su estatura un codo, un codo, la medida que era antes así, un codo. Bueno, de aquí hacia acá. Bueno, ahora vamos a ver el verso, aquí en Lucas, permítame tantito, déjeme ver, si, si esta cita, el 31, podemos ver el 31, dice, más buscad el reino del ojín, y todas esas cosas serán añadidas. 32, no temáis, ahí está lo que quería yo llegar, no temáis, manada pequeña, porque vuestro padre le ha aplacido daros el reino, aleluya, no temáis, entonces no preocuparse demasiado por el futuro, no preocuparse por el futuro, en pocas palabras. vamos al Salmo 94, amado Sahin, vamos para allá, al Salmo 94, entonces, ¿cómo orar por las cosas futuras, o de lo que viene? En presente, hacerlo en presente, declarando victoria en el nombre de Yeshua Mashiach, pero para eso tenemos que estar bien en todas las áreas con el Eterno, pagamos impuestos, pagas los servicios, fíjate, no empecé por fornicaciones, o ya eso se supone que se tiene que hacer, guardarnos en santidad de todo ello, pero se pagan los impuestos, se pagan los servicios públicos, la recolección de basura, el agua potable, etcétera, 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 se dan cuenta muchas veces, la gente se queda con la boca abierta, no, no hago eso, y entonces luego quieren bendición y todo eso, y no viene la bendición, Salmo 94, vamos para allá, Salmo 94, Salmo 94, vamos a ver, amados Sahin, el verso 19, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma, entonces pueden venir a pensamientos de que el enemigo es hábil, es muy astuto, y eso se lo reprende, dice el eterno, la serpiente era astuta, mete pensamientos para preocupar, entonces en ese caso orar presente, en el presente, y desde luego en el nombre de Yahweh, sí, que es presente, hayá, ser o estar presente, aleluya, bendito el amacados, adelantito, Salmo 112, vamos para allá, entonces, si quiere venir algún pensamiento que no sea muy bueno, él nos consuela, Salmo 112, el verso 7, esta cita la he dado mucho, por todo lo que ya está pasando, cuando les voy mandando noticias por medio de WhatsApp, Salmo 112, verso 7, no tendrá temor de malas noticias, está hablando de un santo, de un kadosh, su corazón está firme, confiado en Yahweh, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Yahweh, el enemigo es hábil para mandar algún mensaje por medio de X o Z personas, uff, y demás, vamos a Proverbios amados, vamos a Proverbios 31, vamos a buscar Proverbios 31, si, si no lo entendiste bien a todo el tema, porque me fui un poquito ligerito, vuelves a repetir el tema, ya cuando se ha subido a YouTube, de 10 veces, repásenlo, repásenlo, Proverbios 31, verso 25, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir, aquí está hablando de una mujer virtuosa, pero eso entra dentro de todos los santos, si, porque nos reímos del porvenir, porque tenemos la seguridad, que Yahshua jamás está con nosotros, que Yahshua nos bendice, que Yahshua nos conceda, que Yahshua nos protege, tenemos las citas de los Salmos, por ejemplo el Salmo 91, muy dichoso, perdón, es bendecido aquel que habita al Talí del Altísimo, entonces si no nos salimos para acá y para allá, y andar guiñando el ojo al diablo, etcétera, tenemos tranquilidad que nos va a guardar por medio de sus benditos ángeles, aleluya, él es todopoderoso, él lo va a hacer, bendito es el abacados, vamos a Marcos, en el capítulo 13, déjeme revisar, sí, Marcos 13, verso 11, y aquí está hablando el Eterno, Marcos 13, verso 11, pero cuando os trajeran para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que, sino lo que os fuera dado en aquella hora, eso, hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Ruajacodes, el Espíritu Santo, el Ruajacodes, aleluya, busquen la carta filipenses, amados, busquen, vamos a buscar la carta a los filipenses, sí, entonces, oremos en presente, ahorita voy a poner un ejemplo, filipenses, filipenses 4, el problema es que a veces no se tiene fe, se duda, y entonces ya no se hacen los milagros, filipenses 4, verso 6, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones, delante del ojín, con toda la opción, y ruego con acción de gracias, a ver, vamos a entender esto, por nada estéis afanosos, o sea, se afana la persona por lo que está en presente, y lo que viene sobre todo por lo del futuro, porque el presente pasa, miren, esto ya pasó, ya, es historia, no volverá, por nada estéis afanosos, lo futuro, si no sean conocidas vuestras peticiones, o sea, se le pedimos por algo futuro, si, y algo presente tal vez, pero que se hace de futuro, si tú estás enfermo, le estás pidiendo por tu salud, pero la salud vendrá a futuro, tal vez mañana, tal vez hoy, pero pasa un tiempo, o puede ser instantáneo, eso sería un milagro, y ocurren, delante del ojín, con toda oración, y ruego con acción de gracias, darle toda gaba, darle muchas gracias al eterno, por adelantado, padre yo te agradezco, porque tú me vas a sacar de todo esto, en el nombre bendito de Yeshua, me envío, pero ser santos, ser verdaderamente santos, y entonces la victoria, es nuestra, vamos al libro de Job, al libro de Job, vamos para allá, al libro de Job, Amado Sahín, Benito Salabacadus, ahora que se dio, hace un par de semanas, el tema de, los dinosaurios, si, cuantos niñitos, se gozaron, yo estoy muy contento, porque, muchos niños, se gozaron, viendo, y todos, yo creo que como adultos, bueno, por cierto, quiero aclarar eso, ahorita que me recordé, de ese tema, una hermana, de esta congregación, Gozo y Paz local, me dijo, oiga Roe, pero, si, tiene usted razón, subieron, entonces, dinosaurios al arca, solamente el eterno sabe cuáles, ya lo ministró usted, me dijo, pero después, los que, los que, los que sobrevivieron al diluvio, o sea, por el arca, después, porque desaparecieron, de todas maneras, porque se extinguieron, por el hombre, el hombre, es el peor depredador, el hombre, es el peor depredador, o hay rinocerontes blancos ya, nada más, quedan dos hembras, el último, fue en el 2018, que murió, y era un macho, y ahora, desaparecen, miles de especies, por culpa del hombre, porque le quita, hábitat, con tal de construir, talan árboles, y quitan árboles, y demás, etcétera, 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 o los cazan, la caza furtiva, la cazan animales, es decir, los matan, por sus cuernos, los elefantes, los rinocerontes, como en este caso, que yo explicaba, entonces, es el peor depredador, no dudemos, que los dinosaurios, que sobrevivieron, al diluvio, por medio del arca, del eterno, a través de Noé, el mismo hombre, los acabó, o no, tremendo, verdad, ahí está la respuesta, entonces, por si tú también, la tenías en mente, donde les dije, aquí vamos a leer, que Job, sí, aleluya, bueno, el libro de Job, entonces, vamos a ver el libro de Job, en el capítulo 11, verso 18, tendrás confianza, porque hay esperanza, mirarás alrededor, y dormirás seguro, el libro de Job, ya está administrado, en este mismo canal, Shalom 132, entonces, tendrás confianza, que significa fe, en una, creer, confiar, obedecer, si obedecemos la Torah, tenemos todo, tendrás confianza, porque hay esperanza, aleluya, mirarás alrededor, y dormirás seguro, bendito es Yahshua Mashiach, bendito es el abacados, podemos ir otra vez, a proverbios, amados, por favor, vamos para allá, amados preciosos, vamos con gozo, con gozo, con gozo, proverbios 27, 27 verso 1, ese tema, lo iba yo a dar, desde antes que me viniera, lo de la enfermedad, que gracias al eterno, ya estoy muy bien, bendito es Yahshua Mashiach, proverbios 27, 1, no te jactes, del día de mañana, porque no sabes, qué dará de sí, el día, aquí se está refiriendo, a los que no tienen, a Yahweh, se jactan, jajaja, no, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, puedo hacer planes, se acuerdan, cuando me hiciste la carta de Santiago, iremos, haremos mercadería, regresaremos, no, yo cuando llené mi agenda, para este año, 2023, dije, padre, la llené desde noviembre, del 2022, antes de que terminé, el año pasado, padre, voy a llenar mi agenda, solamente tú sabes, si lo voy a poder cumplir, yo quiero cumplirlo, porque son tus mandamientos, voy a, estos, esos compromisos, y demás, pero todo está en tus benditas manos, bendito es Yahshua Mashiach, o men, o men, pero hay que planificar, eso no quiere decir, que vivamos así, no, de acuerdo, pero aquí se está refiriendo, alguien de que se jacta, verdad, bueno, podemos ver, en proverbios 12, no sé si ya les di esta cita, pero vamos para allá, a ver, ahorita la revisamos, 12, 25, 12, 12, dice, la congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra, cual palabra la de Yahweh, aleluya, y si un hombre habla, bueno, que hable, palabra de Yahweh, así será vencido, si al hablar, no has de agradar, mejor has de callar, y miren, lo oí por ahí, en la calle, increíble, no, si al hablar, no has de agradar, mejor has de callar, tremendo, verdad, bueno, ahora, siempre, hemos leído este salmo, vamos para el salmo 37, vamos rapidito para allá, con gozo amados, aquí en salmo 37, no te duermas, aleluya, salmo 37, verso 5, 37, verso 5, encomienda a Yahweh tu camino, y confía en él, y él hará, aleluya, ser santos hermanos, no debáis a nadie, nada, acaba de pasar, las fiestas paganas, todo aquello, la gente se endeudó, a más no poder, con su tarjeta de crédito, y esto, y aquí, gastaron, tomaron, se emborracharon, hicieron cosas indebidas, etcétera, etcétera, y ahora, endeudados, cual felicidad, cual gozo, nada, bueno, entonces, confiemos en Yahweh, Yahweh, él hará, vamos a Isaías 43, se aprende de los salmos, de los profetas, de la Torah, de toda la Biblia completa, bendito es el abacador, no le falta nada, a este bendito libro, nada hermanos, nada, Isaías 43, verso 18, no os acordéis, de las cosas pasadas, lo que platicábamos, hace un momentito, ni traigáis a la memoria, las cosas antiguas, nada, lógico, el contexto, está hablando aquí, el profeta, aquí a Nihú, en el verso 10, y yo soy él, se acuerdan de todo aquello, sí, pero la cuestión es, no estar pensando en el pasado, sí, de acuerdo, ahora, por todo lo que ya viene más fuerte, por la tribulación, que ya va a ir arreciando, bueno, entonces el eterno quiere que nos guardemos en santidad, vamos a hacerlo, 34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez, de los afanes de esta vida, afanes de esta vida, todo lo que estamos ministrando hoy, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, verso 36, pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar, de todas estas cosas que vendrán, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, aleluya, bendito es el abacados, con todo esto que yo les acabo de platicar, me voy poniendo de pie, hermanos, no vale la pena, durante mucho tiempo, es que uno habla con experiencia, aprendí todo esto, o sea, yo era muy preocupón, yo era muy preocupón, me preocupaba por muchas cosas, y esto, y el otro, y si así, y si no pasa así, y si, hasta que conocí al eterno Yashua, y su bendita Torah, empecé a guardar la Torah, y dije, no, se acabó, yo ya no voy a hacer más juguete de Satanás, Yashua que me hiciera reprenda, renuncié a todos mis pecados, me aparté de todos mis pecados, confesé que Yashua es el Señor, empecé a guardar la Torah, si, se hizo liberación, por así decirlo, se libera uno de tantas cosas, yo no estaba poseído, lógico, pero, pero se libera uno de tantas cosas, a guardar la Torah, y a tener tranquilidad, tener fe, que Yashua hará, dejen sus apuntes, dejen su Tanaj, bendito es el Abacadosh, él es bueno, y su gran compasión es eterna, hermanos preciosos, bendito es Yashua Masía, vamos a darle toda gaba, por su palabra, Padre eterno, perdóname, vamos a decirle así, porque me preocupaba yo, mucho, antes de este tema, por cosas futuras, y esto, y el otro, y si pasa así, y si pasa así, de otra forma, perdóname Padre, ahora sé que tú no quieres eso, leí tu bendita palabra, leí lo que tú dices, bendito Yashua Masía, y lo voy a llevar a cabo, desde ahora, oraré en presente, y en tu nombre que es presente, porque tú eres Yahweh, el que es, el que era, y el que ha de venir, y en ti no hay sombra de variación, y como tu hijo, yo no tengo por qué ser lo contrario, Toda Gabayashu Moshigeino, Omen, de Omen, bendito es el Todopoderoso, bendito es el Abacados, vamos a bendecir a nuestros niños, a nuestras niñas, con el nuevo cantito, pónganle las manos a sus,